O vamos a viajar, o vamos a viajar Divertido es o nos iremos a pasear Aquí jugaré, aquí jugaré La, 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 muy divertido puede ser O no, ¿qué pasa aquí? O no, ¿qué pasa aquí? Debemos lucharnos o no podemos jugar O vamos a viajar, o vamos a viajar La, 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 muy divertido puede ser O vamos a viajar, o vamos a viajar Divertido es o nos iremos a pasear Aquí jugaré, aquí jugaré La, 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 muy divertido puede ser O no, ¿qué pasa aquí? O no, ¿qué pasa aquí? Debemos marcharnos o no podemos jugar O vamos a viajar, o vamos a viajar La, 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 muy divertido puede ser O vamos a viajar, o vamos a viajar Divertido es o nos iremos a pasear Aquí jugaré, aquí jugaré La, 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 muy divertido puede ser No deben temer, no deben temer Tu padre está aquí, yo los voy a rescatar O gracias papá, o gracias papá En este viaje hemos tenido diversión O vamos a viajar, o vamos a viajar Divertido es o nos iremos a pasear Aquí jugaré, aquí jugaré La, 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 muy divertido puede ser No puedo ir al cole hoy Mami, estoy malo Oh, no, estoy malo Me siento muy mal Oh, no, estoy malo No puedo ir al cole Oh, bebé, déjame mirar A ver si estás malo Oh, no, 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 no ¿Por qué me mientes? Tú no estás malo Levanta y iré al cole ya Oh, no, no, no Lo he hecho mal No volveré a hacerlo Mentir esto mal Mentir esto mal Me levantaré E iré al cole ahora Oh, la, 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 ya lo sé Ir al cole es muy guay Puedes aprender Jugar con amigos La, 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 la Ir al cole es muy guay No puedo ir al cole hoy Mami, estoy malo Oh, no, estoy malo Me siento muy mal Oh, no, estoy malo No puedo ir al cole Oh, bebé, déjame mirar A ver si estás malo Oh, no, 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 no ¿Por qué me mientes? Tú no estás malo Levanta y iré al cole ya Oh, no, 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 no Lo he hecho mal No volveré a hacerlo Mentir esto mal Mentir esto mal Me levantaré Iré al cole ahora Oh, no, 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 no Oh, la, 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 ya lo sé Ir al cole es muy guay Puedes aprender Jugar con amigos La, 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 la Ir al colegio es muy guay Ir al colegio es muy guay Oh, el campín es genial Oh, el campín es genial Montaremos la tienda Vamos de campín, amigos Oh, no, qué miedo Oh, no, qué miedo Soy yendo un monstruo Papi, ven a ayudarme No te preocupes No te preocupes Eso no es un monstruo Quédate tranquilo Oh, no, qué miedo Oh, no, qué miedo Soy yendo un monstruo Papi, ven a ayudarme No te preocupes No te preocupes Eso no es un monstruo Quédate tranquilo Oh, el campín es genial Oh, el campín es genial Lo pasaremos bien Vamos de campín, amigos Oh, no, qué miedo Oh, no, qué miedo Estoy yendo un monstruo Papi, ven a ayudarme Soy yendo un monstruo Eso no es un monstruo Quédate tranquilo Oh, no, qué miedo Oh, no, qué miedo Oh, no, qué miedo Eso no, qué miedo Eso no es un monstruo Eso no es un monstruo Quédate tranquilo Oh, no, qué miedo Oh, el campín es genial Oh, el campín es genial Lo pasaremos bien Lo pasaremos bien Vamos de campín, amigos Oh, no, no, qué miedo No, qué miedo Aquí tú soy Pa, 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 pa El carro voy Te llevaré Hay que correr, ya listo estoy Muy divertido puede ser Hay que correr, ron 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 Coñal será, ya listo estoy En carro voy, hay que correr Muy divertido puede ser En carro voy, te llevaré Hay que correr, ya listo estoy Muy divertido puede ser Hay que correr, ron 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 Coñal será, ya listo estoy En carro voy, hay que correr Muy divertido puede ser Servicio estoy En carro voy, te llevaré Hay que correr, ya listo estoy Muy divertido puede ser Hay que correr, ron 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 Coñal será, ya listo estoy En carro voy, hay que correr Muy divertido puede ser Padito soy Patito soy Servicio estoy Muy divertido puede ser Muy divertido puede ser Que pinta más buena Me lo quiero comer Oh no, amigo yo voy primero La comida es mía Primero quiero yo Pared está rica y sabrosa No debes pelear Disculpe, no está bien Comparte y podréis tenerlos dos Ahora ya lo sé Podemos compartir Juntos podemos pasarlo bien Ahora ya lo sé Vamos a compartir Y estaremos muy felices así Montamos en bici Y ganaré la carrera No, no, amigo yo voy primero Montamos en bici Y ganaré la carrera Amigo primero quiero yo No debes pelear Discutir no está bien Comparte y podréis tenerlos dos Ahora ya lo sé Ahora ya lo sé Podemos compartir Juntos podemos pasarlo bien Ahora ya lo sé Vamos a compartir Y estaremos muy felices así Yo me quiero montar Solo una puede jugar No, no, amigo yo voy primero Yo me quiero montar Solo una puede jugar Amigo primero quiero yo No debes pelear Discutir no está bien Comparte y podréis tenerlos dos Ahora ya lo sé Podemos compartir Juntos podemos pasarlo bien Ahora ya lo sé Ahora ya lo sé Vamos a compartir Y estaremos muy felices así ¡Ya! 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 Un gran tren yo construiré Chacacacachú Un chuchu aquí, un chuchu allá Chuchu chuchu haremos chuchu Un gran tren yo construiré Tú puedes jugar Con mi tren voy a jugar Chacacacachú Un gran tren yo construiré Chacacacachú Un chuchu aquí, un chuchu allá Chuchu chuchu haremos chuchu Un gran tren yo construiré Tú puedes jugar Con mi tren voy a jugar Chacacacachú Un gran tren yo construiré Chacacacachú Un chuchu aquí, un chuchu allá Chuchu chuchu haremos chuchu Un gran tren yo construiré Tú puedes jugar Con mi tren voy a jugar Chacacacachú Un gran tren yo construiré Chacacacachú Un chuchu aquí, un chuchu allá Chuchu chuchu haremos chuchu Un gran tren yo construiré Tú puedes jugar Con mi tren voy a jugar Chacacacachú Con mi tren voy a jugar Chacacacachú Un gran tren yo construiré Chacacacachú Un gran tren yo construiré Chacacachachú Un chuchu aquí, un chuchu allá Chuchu chuchu haremos chuchu Un gran tren yo construiré Tú puedes jugar Con mi tren voy a jugar Chacacacachú Un gran tren yo construiré Chacacachachú Un gran tren yo construiré Chacacachachú Un chuchu aquí, un chuchu allá Chuchu chuchu haremos chuchu Un gran tren yo construiré Chacacachú Un gran tren yo construiré Tú puedes jugar Escapar estoy aquí, yo nunca escaparé ¿Qué podríamos hacer para escapar? Amorillo rojo azul, ¿y cuál tendremos que elegir? Amorillo rojo azul, ¿y cuál elegiré? O debemos escapar Muy difíciles son las que podíamos hacer Para escapar Amarillo, rojo, azul ¿Cuál tendremos que elegir? Amarillo, rojo, azul Para elegir Amarillo, rojo, azul ¿Cuál tendremos que elegir? Amarillo, rojo, azul ¿Cuál tendremos que elegir? Amarillo, rojo, azul Acapada estoy aquí Nuestra trampa escaparé ¿Qué podíamos hacer para escapar? Tantas formas pueden ser Un río muy otro vez O un círculo también ¿Cuál elegiré? O debemos escapar Muy difíciles son las que podíamos hacer Para escapar Tantas formas pueden ser Un río muy otro vez O un círculo también ¿Cuál elegiré? Tantas formas pueden ser Un río muy otro vez O un círculo también ¿Qué lo hagamos así? Acapada estoy aquí Nuestra trampa escaparé ¿Qué podíamos hacer para escapar? Tantas formas pueden ser Un río muy otro vez O un círculo también ¿Cuál elegiré? O debemos escapar ¿Qué podíamos hacer para escapar? ¿Qué podíamos hacer para escapar? Tantas formas pueden ser Un río muy otro vez O un círculo también ¿Cuál elegiré? Tantas formas pueden ser Un río muy otro vez O un círculo también Un río muy otro vez Un río muy otro vez No debes pelear Discutirlo está bien Comparte y podréis tenerlos dos Ahora ya lo sé Podremos compartir Juntos podemos pasarlo bien Ahora ya lo sé Ahora ya lo sé Vamos a compartir Y estaremos muy felices así Montamos en bici Y ganaré la carrera No, no, amigo Yo voy primero Montamos en bici Y ganaré la carrera Amigo, primero quiero yo No debes pelear No debes pelear Discutirlo está bien Comparte y podréis tenerlos dos Ahora ya lo sé Podemos compartir Juntos podemos pasarlo bien Ahora ya lo sé Vamos a compartir Y estaremos muy felices así No me quiero montar Solo no puedo jugar No, no, amigo Yo voy primero Yo me quiero montar Solo no puedo jugar Amigo, primero quiero yo No debes pelear Discutirlo está bien Comparte y podréis tenerlos dos Ahora ya lo sé Podemos compartir Juntos podemos pasarlo bien Ahora ya lo sé Vamos a compartir Y estaremos muy felices así Mis amiguitos vamos a jugar Vamos, vamos, ¿qué será? Amarillo, verde, azul ¿Cuántos colores hay para jugar? En el verde, ¿qué podría ser? En el verde, ¿qué podría ser? Vamos, vamos, ¿qué será? Que ahí dentro lo abriré Miren, una rana chucha Amarillo, ¿qué podría ser? Vamos, vamos, ¿qué será? Que ahí dentro lo abriré Miren, un patito azul ¿Qué podría ser? El azul, ¿qué podría ser? Vamos, vamos, ¿qué será? Que ahí dentro lo abriré ¡Guau! ¡Miren! ¡Es un elefante! En el rostax que podría ser Vamos, vamos, ¿qué será? Que ahí dentro lo abriré Miren, he servido a jugar Arcoiris, ¿qué podría ser? Vamos, vamos, ¿qué será? Que ahí dentro lo abriré Miren, es un camaleón ¡Arcoiris! ¡Miren! Oh, mira, llegaron ya Un batido he de comprar Mira, puedo elegir Qué sabor será ¡Oh, qué sabor será! Mi batido es un color Anaranjado que manjar Oh, lo quiero ya Hacer el batido ya Comenzar a preparar Ingredientes y batir ¡Oh, lo quiero ya! Batidos de manjar Delicioso ha de estar ¡Oh, batidos sí que sí! ¡Oh, lo quiero ya! Mira, checaron ya Un batido he de comprar Mira, puedo elegir ¿Qué sabor será? ¿Por qué sabor será? Mi batido y su color A batirlo que manjar ¡Oh, lo quiero ya! Hacer el batido ya Comenzar a preparar Ingredientes y batir ¡Oh, lo quiero ya! Batidos de manjar Delicioso ha de estar ¡Oh, batidos sí que sí! ¡Oh, lo quiero ya! Un mirador de manjar Un batido he de comprar Mira, puedo elegir ¿Qué sabor será? ¿Por qué sabor será? Un batido y su sabor A batirlo que manjar ¡Oh, lo quiero ya! Hacer el batido ya Comenzar a preparar Ingredientes y batir ¡Oh, lo quiero ya! Batidos de manjar Batidos de manjar Delicioso ha de estar ¡Oh, batidos sí que sí! ¡Oh, lo quiero ya! ¡Oh, lo quiero ya! ¡Oh, lo quiero ya! ¡Oh, lo quiero ya! Un batido he de comprar Mira, puedo elegir ¿Qué sabor será? ¡Oh, qué sabor será! Mi batido y su sabor A batirlo que manjar ¡Oh, lo quiero ya! Hacer el batido ya Comenzar a preparar Ingredientes y batir ¡Oh, lo quiero ya! Batidos de manjar Delicioso ha de estar ¡Oh, batidos sí que sí! ¡Oh, lo quiero ya! ¡Oh, lo quiero ya! ¡Oh, lo quiero ya! ¡Oh, el cantín es genial! ¡Oh, el cantín es genial! ¡Montaremos la tienda! ¡Vamos de cantín, amigos! ¡Oh, no! ¡Qué miedo! ¡Oh, no! ¡Qué miedo! ¡Soy el monstruo, papi! ¡Ven a ayudarme! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Eso no es un monstruo! ¡Quédate tranquilo! ¡Oh, no! ¡Qué miedo! ¡Oh, no! ¡Qué miedo! ¡Oh, no! ¡Estoy viendo un monstruo, papi! ¡Ven a ayudarme! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Eso no es un monstruo! ¡Quédate tranquilo! ¡Oh, el cantín es genial! ¡Oh, el cantín es genial! ¡Lo pasaremos bien! ¡Vamos de cantín, amigos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué miedo! ¡Oh, no! ¡Qué miedo! ¡Oh, no! ¡Estoy viendo un monstruo, papi! ¡Ven a ayudarme! ¡Ven a ayudarme! ¡No te preocupes! ¡Eso no es un monstruo! ¡Quédate tranquilo! ¡Quédate tranquilo! ¡Ven a ir! ¡Oh, el cantín es genial! ¡Oh, el cantín es genial! ¡Lo pasaremos bien! ¡Vamos de cantín, amigos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué miedo! ¡Oh, no! ¡Qué miedo! ¡Oh, no! ¡Estoy viendo un monstruo, papi! ¡Ven a ayudarme! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Eso no es un monstruo! ¡Quédate tranquilo! ¡Oh, el cantín es genial! ¡Oh, el cantín es genial! ¡Lo pasaremos bien! ¡Vamos de cantín, amigos! ¡Oh, el cantín es genial! ¡Oh, el cantín es genial! ¡Montaremos la tienda! ¡Vamos de cantín, amigos! ¡Oh, no! ¡Qué miedo! ¡Oh, no! ¡Qué miedo! ¡Soy viendo un monstruo, papi! ¡Ven a ayudarme! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Eso no es un monstruo! ¡Quédate tranquilo! ¡Oh, el cantín es genial! ¡Qué miedo! ¡Oh, no! ¡Qué miedo! ¡Soy viendo un monstruo, papi! ¡Ven a ayudarme! ¡Sí! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Eso no es un monstruo! ¡Quédate tranquilo! ¡Oh, el cantín es genial! ¡Oh, el cantín es genial! ¡Lo pasaremos bien! ¡Vamos de cantín, amigos! ¡Oh, no! ¡Qué miedo! ¡Oh, no! ¡Qué miedo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué miedo! ¡Oh, no! ¡Qué miedo! ¡Oh, no! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Lo pasaremos bien! ¡Vamos de cantín, amigos! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Oh, no! ¡Qué miedo! ¡Oh, no! ¡Estoy viendo un monstruo, papi! ¡Ven a ayudarme! ¡Oh, no! ¡No te preocupes! No te preocupes, eso no es un monstruo, quédate tranquilo Hoy el campín es genial, hoy el campín es genial, lo pasaremos bien, vamos de campín amigos Me pinta más buena, me lo quiero comer, oh no, amigo yo voy primero La comida es mía, primero quiero yo, carete rica y sabrosa No debes pelear, discutir no está bien, comparte y podréis tenerlos dos Ahora ya lo sé, podemos compartir, juntos podemos pasarlo bien Ahora ya lo sé, vamos a compartir y estaremos muy felices así Montamos en bici, ganaré la carrera, no, no, amigo yo voy primero Montamos en bici, ganaré la carrera, amigo primero quiero yo No debes pelear, discutir no está bien, comparte y podréis tenerlos dos Ahora ya lo sé, podemos compartir, juntos podemos pasarlo bien Ahora ya lo sé, vamos a compartir y estaremos muy felices así Yo me quiero montar, solo una puede jugar, no, amigo yo voy primero Yo me quiero montar, yo me quiero montar, solo una puede jugar, amigo primero quiero yo No debes pelear, discutir no está bien, comparte y podréis tenerlos dos Ahora ya lo sé, podemos compartir, juntos podemos pasarlo bien Ahora ya lo sé, vamos a compartir y estaremos muy felices así El padre del bebé se va a trabajar Y el bebé se quiere ir con él Y lo cariño contigo volveré Pero el bebé vuelve a casa a jugar El pequeño bebé está jugando solo Tiene que esperar que papá llegue a casa Papi te echó de menos, por favor ven a casa El pequeño bebé sigue esperando a su papá El padre del bebé llega a trabajar El pequeño bebé está contento de verle Ha sido un buen niño, toma un regalito Vamos a jugar juntos, felices tú y yo El pequeño bebé está jugando solo El padre del bebé se va a trabajar Y el bebé se quiere ir con él Tranquilo cariño, contigo volveré Y luego el bebé vuelve a casa a jugar El pequeño bebé está jugando solo Tiene que esperar que papá llegue a casa Papi te echó de menos, por favor ven a casa El pequeño bebé sigue esperando a su papá El padre del bebé llega a trabajar El pequeño bebé está contento de verle Ha sido un buen niño, toma un regalito Vamos a jugar juntos, felices tú y yo Me pinta más buena Milo, quiero comer Oh, no, oh, mijo, yo voy primero La comida es mía Primero quiero yo Parezca rica y sabrosa No debes pelear Discutirlo está bien, comparte y podréis tenerlo tú Ahora ya lo sé, podemos compartir Juntos podemos pasarlo bien Ahora ya lo sé, vamos a compartir Y estaremos muy felices así Montamos en bici, ganaré la carrera No, no, amigo, yo voy primero Montamos en bici, ganaré la carrera Amigo, primero quiero yo No debes pelear, disfrutarlo está bien Comparte y podréis tener los dos Ahora ya lo sé, podemos compartir Juntos podemos pasarlo bien Ahora ya lo sé, vamos a compartir Y estaremos muy felices así Yo me quiero montar, solo no puedo jugar No, no, amigo, yo voy primero Yo me quiero montar, solo no puedo jugar Amigo, primero quiero yo No debes pelear, disfrutarlo está bien Comparte y podréis tener los dos Ahora ya lo sé, podemos compartir Juntos podemos pasarlo bien Juntos podemos pasarlo bien Ahora ya lo sé, vamos a compartir Y estaremos muy felices así Bye, bye ¿Qué pinta más buena? Me lo quiero comer Oh no, amigo, yo voy primero La comida es mía Primero quiero yo Me parece rica y sabrosa No debes pelear No debes pelear, discutirlo está bien Comparte y podréis tener los dos Ahora ya lo sé, podemos compartir Juntos podemos pasarlo bien Juntos podemos pasarlo bien Ahora ya lo sé, vamos a compartir Y estaremos muy felices así Montamos en bici, ganaré la carrera No, no, amigo, yo voy primero Montamos en bici, ganaré la carrera Amigo, primero quiero yo No debes pelear, discutirlo está bien Comparte y podréis tener los dos Ahora ya lo sé, podemos compartir Juntos podemos pasarlo bien Ahora ya lo sé, vamos a compartir Y estaremos muy felices así Yo me quiero montar Solo una puede jugar No, no, amigo, yo voy primero Yo me quiero montar Solo una puede jugar Amigo, primero quiero yo No debes pelear, discutirlo está bien Comparte y podréis tener los dos Ahora ya lo sé, podemos compartir Juntos podemos pasarlo bien Ahora ya lo sé, vamos a compartir Estaremos muy felices así Miren esto por aquí Miren esto por aquí La comida tan lejos Coloriza es chile rojo Eso es, muy picante puede ser Un ojo y más ya ayuda por favor Chile rojo eso es, muy picante puede ser Pero para cocinar le darás sabor Chile rojo es chile rojo eso es, muy picante puede ser Pero para cocinar le darás sabor El ritmo se ve muy bien, el ritmo se ve muy bien O lo quiero ya probar Ojalá que sabrá O muy ácido esto es O muy ácido esto es No me gusta, no, no, no O me siento, no Es muy ácido el limón Es muy ácido el limón Pero puedo preparar Un monata sí Es muy ácido el limón Es muy ácido el limón Pero puedo preparar Un monata sí ¡Me encanta! Vegetales esto es Vegetales esto es O lo quiero ya probar O a qué sabrá O a césped sabe sí O a césped sabe sí No me gusta, no, no, no No me siento mal Vegetales esto es Vegetales esto es Los podremos cocinar Y muy bien sabrán Vegetales esto es Vegetales esto es Los podremos cocinar Y muy bien sabrán El helado es genial El helado es genial O lo quiero ya probar O a qué sabrá El helado dulce El helado dulce es Un pastel prepararé Quedará genial El helado dulce es El helado dulce es Un pastel prepararé Quedará genial El helado dulce es El helado dulce es Un pastel prepararé Quedará genial Las burbujas son muy guays Son muy guays Son muy guays Te gustan grandes o chicas Podemos hacer más Pon jabón en la bañera Haré más burbujas Es redonda y bonita Haré muchas más Oh cariño Oh cariño ¿Dónde estás? Agárrame Sal de ahí Hay muchas burbujas aquí ¿Qué está pasando? Oh mamá Quiero jugar Quiero hacer burbujas Oh bebé Hay que soplar Las burbujas saldrán Las burbujas son muy guays Son muy guays Son muy guays Me gustan grandes o chicas Podemos hacer más Pon jabón en la bañera Haré más burbujas Es redonda y bonita Haré muchas más Hazla más grande y más grande Es redonda y grande Vamos todos a jugar Me encantan mis burbujas Las burbujas son muy guays Son muy guays Son muy guays Te gustan grandes o chicas Podemos hacer más Pon jabón en la bañera Haré más burbujas Es redonda y bonita Haré muchas más Hazla más y más grande Es redonda y grande Vamos todos a jugar Me encantan mis burbujas Las burbujas son muy guays Son muy guays Son muy guays Te gustan grandes o chicas Podemos hacer más Hoy el camping es genial Hoy el camping es genial Montaremos la tienda Vamos de camping amigos Oh no, qué miedo Oh no, qué miedo Soy viendo un monstruo Papi, ven a ayudarme No te preocupes No te preocupes No te preocupes Eso no es un monstruo Quédate tranquilo Oh no, qué miedo Estoy viendo un monstruo Papi, ven a ayudarme No te preocupes No te preocupes Eso no es un monstruo Quédate tranquilo Oh, el camping es genial Oh, el camping es genial Lo pasaremos bien Vamos de camping amigos Oh no, qué miedo Oh no, qué miedo Oh no, qué miedo Estoy viendo un monstruo Papi, ven a ayudarme No te preocupes No te preocupes Eso no es un monstruo Quédate tranquilo Oh, el camping es genial Oh, el camping es genial Lo pasaremos bien Vamos de camping amigos Oh no, qué miedo Oh no, qué miedo Estoy viendo un monstruo Papi, ven a ayudarme No te preocupes No te preocupes Eso no es un monstruo Quédate tranquilo Oh, el camping es genial Oh, el camping es genial Lo pasaremos bien Vamos de camping amigos ¿Qué pinta más buena? Me lo quiero comer Oh no, amigo Yo voy primero La comida es mía La comida es mía Primero quiero yo Parezca rica y sabrosa No debes pelear Discutir no está bien Comparte y podréis tenerlos dos Ahora ya lo sé Ahora ya lo sé Podemos compartir Juntos podemos pasarlo bien Ahora ya lo sé Vamos a compartir Y estaremos muy felices así Montamos en bici Montamos en bici Ganaré la carrera No, no Amigo, yo voy primero Montamos en bici Ganaré la carrera Amigo, primero quiero yo No debes pelear Discutir no está bien Comparte y podréis tenerlos dos Ahora ya lo sé Podemos compartir Juntos podemos pasarlo bien Ahora ya lo sé Vamos a compartir Y estaremos muy felices así Yo me quiero montar Solo una puede jugar No, no, amigo Yo voy primero Yo me quiero montar Solo una puede jugar Amigo, primero quiero yo No debes pelear Discutir no está bien Comparte y podréis tenerlos dos Ahora ya lo sé Ahora ya lo sé Podemos compartir Juntos podemos pasarlo bien Ahora ya lo sé Vamos a compartir Y estaremos muy felices así Hoy vamos a viajar Hoy vamos a viajar Divertido es Nos iremos a pasear Aquí es su vez Aquí es su vez La, 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 la Muy divertido puede ser O no, ¿qué pasa aquí? 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 Podemos marcharnos O no podemos jugar O vamos a viajar O vamos a viajar La, 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 la Muy divertido puede ser O vamos a viajar O vamos a viajar Divertido es O nos iremos a pasear Aquí es su vez Aquí es su vez La, 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 la Muy divertido puede ser O no, ¿qué pasa aquí? O no, ¿qué pasa aquí? O no, ¿qué pasa aquí? Podemos marcharnos O no podemos jugar O vamos a viajar O vamos a viajar La, 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 la Muy divertido puede ser O vamos a viajar O vamos a viajar Divertido es O nos iremos a pasear Aquí jugaré Aquí jugaré La, 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 la Muy divertido puede ser No deben temer No deben temer Tu padre está aquí Yo los voy a rescatar O gracias, papá O gracias, papá En este viaje Hemos tenido diversión O vamos a viajar O vamos a viajar Divertido es O nos iremos a pasear Aquí jugaré Aquí jugaré La, 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 la Muy divertido puede ser Atrapada estoy aquí De esta trampa escaparé ¿Qué podíamos hacer Para escapar? Amarillo rojo azul No logramos ir Hey I want it Acapada estoy aquí De esta trampa escaparé ¿Qué podíamos hacer Para escapar? Tantas formas pueden ser Un triángulo tal vez O un círculo también Para elegiré O debemos escapar Muy difícil esto es ¿Qué podíamos hacer? Para escapar Para escapar Tantas formas pueden ser Un triángulo tal vez O un círculo también ¿Cuál es el este? Tantas formas pueden ser Un triángulo tal vez O un círculo también Para elegiré No logramos ir No logramos ir Acapada estoy aquí De esta trampa escaparé ¿Qué podíamos hacer Para escapar? Tantas formas pueden ser Un triángulo tal vez O un círculo también Para elegiré O debemos escapar Muy difícil esto es ¿Qué podíamos hacer Para escapar? Tantas formas pueden ser Un triángulo tal vez O un círculo también ¿Cuál es el este? Tantas formas pueden ser Un triángulo tal vez O un círculo también No logramos ir Camino a casa Con chuches en mi bolsa El tipo malo está aquí Se ha llevado mi bolsa Bebé, ¿por qué lloras? Se han llevado tu bolsa Hoy yo te ayudaré La encontraré y te la daré Cuando en problemas estés Y no sepas qué hacer Ayuda puedes pedir Policía te ayuda Crucio la calle Hay muchos coches Ay, no, qué miedo Quiero irme a casa ya Bebé, ¿por qué lloras? No puedes cruzar solo Yo te ayudaré Con tu mano caminaré Cuando en problemas estés Y no sepas qué hacer Ayuda puedes pedir Policía te ayuda Ando por la calle Giro izquierda y derecha Oh no, ¿dónde estoy? Creo que me he perdido aquí Bebé, ¿por qué lloras? A casa no puedes llegar Yo te ayudaré Con tu mano caminaré Cuando en problemas estés Y no sepas qué hacer Ayuda puedes pedir Policía te ayuda Camino a casa Alguien me está siguiendo El tipo malo está aquí No me para de seguir No me para de seguir Bebé, ¿por qué lloras? El malo te está siguiendo Yo te ayudaré Con tu mano caminaré Cuando en problemas estés Y no sepas qué hacer Ayuda puedes pedir Policía te ayuda Policía te ayuda Que nadie te preocupe Si te ayudé yo iré Me aseguraré Que estés hasta algo infelices Cuando en problemas estés Y no sepas qué hacer Ayuda puedes pedir Policía te ayuda ¡Gracias! 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 Mi bañera se perdió ¿Dónde estás? Te encontraré Mi bañera se perdió Vamos a encontrarla Oh amigo, triste estoy Mírenme muy sucio voy Oh amigo, triste estoy Es que voy muy sucio Oh amigo, triste estoy Mírenme muy sucio voy Oh amigo, triste estoy Es que voy muy sucio Mi bañera ahora sí Pronto yo te limpiaré Ya muy bien te sentirás No te vayas nunca Mi bañera se perdió ¿Dónde estás? Te encontraré Mi bañera se perdió Vamos a encontrarla Oh amigo, triste estoy Mírenme muy sucio voy Oh amigo, triste estoy Es que voy muy sucio Oh amigo, triste estoy Mírenme muy sucio voy Oh amigo, triste estoy Es que voy muy sucio Mi bañera ahora sí Pronto yo te limpiaré Ya muy bien te sentirás No te vayas nunca Mi bañera se perdió Mi bañera se perdió ¿Dónde estás? Te encontraré Mi bañera se perdió Vamos a encontrarla Oh amigo, triste estoy Mírenme muy sucio voy Oh amigo, triste estoy Es que voy muy sucio Oh amigo, triste estoy Mírenme muy sucio voy Oh amigo, triste estoy Es que voy muy sucio Mi bañera ahora sí Pronto yo te limpiaré Ya muy bien te sentirás No te vayas nunca Sorry, sorry Rojo es por manzana Ma-manzana 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 Marrones para co-co-co-co-co-co Co-co-co-co-co Coco marrón Verdes para kiwi Ki-ki-ki-kiwi Ki-ki-kiwi Kiwi verde Amarillo para mango Ma-ma-mango Ma-ma-mango Mango amarillo Rojo es para fresa Fre-fre-fresa Fre-fre-fresa Fresa roja Verde es para melón Me-me-melón Me-me-melón Verde melón Marrones para arándano A-arándano 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 ¡Quiii! Amarillo para plátano Pla-la Plátano Pla-la Plátano Pla-tども Verde es aguacate A-plá-tate A-pia-tate A-g-g-g-g-e Morado para uvas, u-u-uvas, 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 uvas moradas Rojo para tereza, 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 tereza roja Verde es para piña, pi-pi-piña, pi-pi-piña, piña verde Rosa es melocotón, 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 melocotón Esto está muy rico, muy, muy rico, muy, muy rico, muy rico Las burbujas son muy guays, son muy guays, son muy guays ¿Te gustan grandes o chicas? Podemos hacer más Pon jabón en la bañera, haré más burbujas Es redonda y bonita, haré muchas más Oh cariño, ¿dónde estás? Agárrame, sal de ahí Hay muchas burbujas aquí, ¿qué está pasando? Oh mamá, quiero jugar, quiero hacer burbujas Oh bebé, hay que soplar, las burbujas saldrán Las burbujas son muy guays, son muy guays, son muy guays ¿Te gustan grandes o chicas? Podemos hacer más Pon jabón en la bañera, haré más burbujas Es redonda y bonita, haré muchas más Hazla más grande y más grande, es redonda y grande Vamos todos a jugar, me encantan mis burbujas Las burbujas son muy guays, son muy guays, son muy guays ¿Te gustan grandes o chicas? Podemos hacer más Pon jabón en la bañera, haré más burbujas Es redonda y bonita, haré muchas más Hazla más y más grande, es redonda y grande Vamos todos a jugar, me encantan mis burbujas Las burbujas son muy guays, son muy guays, son muy guays, son muy guays ¿Te gustan grandes o chicas? Podemos hacer más Las burbujas son muy guays, son muy guays, son muy guays ¿Te gustan grandes o chicas? Podemos hacer más Pon jabón en la bañera, haré más burbujas Es redonda y bonita, haré muchas más Oh cariño, ¿dónde estás? Agárrame, sal de ahí Hay muchas burbujas aquí, ¿qué está pasando? Oh mamá, quiero jugar, quiero hacer burbujas Oh bebé, hay que soplar, las burbujas saldrán Las burbujas son muy guays, son muy guays, son muy guays ¿Te gustan grandes o chicas? Podemos hacer más Pon jabón en la bañera, haré más burbujas Es redonda y bonita, haré muchas más Hazla más grande y más grande, es redonda y grande Vamos todos a jugar, me encantan mis burbujas Las burbujas son muy guays, son muy guays, son muy guays ¿Te gustan grandes o chicas? Podemos hacer más Pon jabón en la bañera, haré más burbujas Es redonda y bonita, haré muchas más Hazla más y más grande, es redonda y grande Vamos todos a jugar, me encantan mis burbujas Las burbujas son muy guays, son muy guays, son muy guays ¿Te gustan grandes o chicas? Podemos hacer más O vamos a viajar, o vamos a viajar Divertido eso, nos iremos a pasear Aquí jugaré, aquí jugaré La, 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 muy divertido puede ser O vamos a viajar, o vamos a viajar O vamos a viajar, o vamos a viajar Aquí jugaré, aquí jugaré, aquí jugaré Aquí jugaré, aquí jugaré, aquí jugaré La, 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 muy divertido puede ser O no, ¿qué pasa aquí? O no, ¿qué pasa aquí? Aquí jugaré, aquí jugaré, aquí jugaré O vamos a viajar, o vamos a viajar La, 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 muy divertido puede ser Divertido eso, nos iremos a pasear Divertido eso, nos iremos a pasear O gracias, papá, o gracias, papá En este viaje hemos tenido diversión O vamos a viajar, o vamos a viajar Divertido eso, nos iremos a pasear Aquí jugaré, aquí jugaré La, 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 muy divertido puede ser Con mi tren voy a jugar Chaca chacachú O un gran tren yo construiré Chaca chacachú Un chuchu aquí, un chuchu allá Chuchu y chuchu haremos Chuchu, un gran tren yo construiré Tú puedes jugar Con mi tren voy a jugar Chaca chacachú O un gran tren yo construiré Chaca chacachú Un chuchu aquí, un chuchu allá Chuchu chuchu haremos Chuchu, un gran tren yo construiré Tú puedes jugar Con mi tren voy a jugar Chaca chacachú O un gran tren yo construiré Chaca chacachú Un chuchu aquí, un chuchu aquí Un chuchu allá Chuchu chuchu haremos Chuchu, un gran tren yo construiré Tú puedes jugar Con mi tren voy a jugar Chaca chacachú O un gran tren yo construiré Chaca chacachú Un chuchu aquí, un chuchu allá Chuchu chuchu haremos Chuchu chuchu, un gran tren yo construiré Tú puedes jugar Chuchu chuchu, un gran tren yo construiré Chaca chacachú Un chuchu aquí, un chuchu allá Un chuchu aquí, un chuchu allá Chuchu chuchu haremos Chuchu, un gran tren yo construiré Tú puedes jugar Con mi tren voy a jugar Chaca chacachú, un gran tren yo construiré Chaca chacachú, un gran tren yo construiré Chaca chacachú, un chuchu aquí, un chuchu allá Chuchu chuchu, un gran tren yo construiré Chuchu chacachú, un gran tren yo construiré Tú puedes jugar Vamos a viajar, vamos a viajar Divertido eso nos iremos a pasear Aquí jugaré, aquí jugaré La, 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 muy divertido puede ser O no, ¿qué pasa aquí? O no, ¿qué pasa aquí? No podemos marcharnos o no podemos jugar O vamos a viajar, o vamos a viajar La, 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 muy divertido puede ser O vamos a viajar, o vamos a viajar Divertido eso, nos iremos a pasear Aquí jugaré, aquí jugaré La, 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 muy divertido puede ser O no, ¿qué pasa aquí? O no, ¿qué pasa aquí? Debemos marcharnos o no podemos jugar O vamos a viajar, o vamos a viajar La, 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 muy divertido puede ser O vamos a viajar, o vamos a viajar Divertido eso, nos iremos a pasear Aquí jugaré, aquí jugaré La, 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 muy divertido puede ser No deben temer, no deben temer Tu padre está aquí, yo los voy a rescatar Oh gracias papá, oh gracias papá En este viaje hemos tenido diversión Oh vamos a viajar, oh vamos a viajar Divertido eso, nos iremos a pasear Aquí jugaré, aquí jugaré La, 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 muy divertido puede ser Ok Hoy el camping es genial Hoy el camping es genial Montaremos la tienda, vamos de camping amigos Oh no, qué miedo Oh no, qué miedo Soy bien, un monstruo, papi, ven a ayudarme Soy bien, un monstruo, papi, ven a ayudarme No te preocupes, no te preocupes Eso no es un monstruo, quédate tranquilo Oh no, qué miedo Oh no, qué miedo Soy bien, un monstruo, papi, ven a ayudarme No te preocupes, no te preocupes Eso no es un monstruo, quédate tranquilo Oh el camping es genial Oh el camping es genial Lo pasaremos bien, vamos de camping amigos Oh no, qué miedo Oh no, qué miedo Estoy bien, un monstruo, papi, ven a ayudarme Ok, let's go No te preocupes, no te preocupes Eso no es un monstruo, quédate tranquilo Oh el camping es genial Oh el camping es genial Lo pasaremos bien, vamos de camping amigos Oh no, qué miedo Oh no, qué miedo Soy bien, un monstruo, papi, ven a ayudarme No te preocupes, no te preocupes Eso no es un monstruo, quédate tranquilo Oh el camping es genial Oh el camping es genial Lo pasaremos bien, vamos de camping amigos ¿Qué pinta más buena, me lo quiero comer Oh amigo, yo voy primero La comida es mía, primero quiero yo Parece rica y sabrosa No debes pelear Discutirlo está bien Comparte y podréis tener los dos Ahora ya lo sé Podemos compartir Juntos podemos pasarlo bien Ahora ya lo sé Vamos a compartir Y estaré muy felices así Oh no Montamos en bici, ganaré la carrera No, no, amigo, yo voy primero Montamos en bici, ganaré la carrera Amigo, primero quiero yo No debes pelear Discutirlo está bien Comparte y podréis tener los dos Ahora ya lo sé Ahora ya lo sé Podemos compartir Juntos podemos pasarlo bien Ahora ya lo sé Vamos a compartir Y estaremos muy felices así Yo me quiero montar Solo uno puede jugar No, no, amigo, yo voy primero Yo me quiero montar Solo uno puede jugar Amigo, primero quiero yo No debes pelear Discutirlo está bien Comparte y podréis tener los dos Ahora ya lo sé Podemos compartir Juntos podemos pasarlo bien Ahora ya lo sé Ahora ya lo sé Vamos a compartir Estaremos muy felices así ¿Qué pinta más buena? Me lo quiero comer Oh no, amigo, yo voy primero Primero La comida es mía Primero quiero yo Primero quiero yo Tarete rica y sabrosa No debes pelear Discutirlo está bien Comparte y podréis tener los dos Ahora ya lo sé Podemos compartir Juntos podemos pasarlo bien Ahora ya lo sé Ahora ya lo sé Vamos a compartir Y estaremos muy felices así Montamos en bici Ganaré la carrera No, no, amigo, yo voy primero Montamos en bici Ganaré la carrera Amigo primero quiero yo No debes pelear Discutirlo está bien Comparte y podréis tener los dos Ahora ya lo sé Podemos compartir Juntos podemos pasarlo bien Ahora ya lo sé Vamos a compartir Y estaremos muy felices así Yo me quiero montar Solo no puedes jugar No, no, amigo, yo voy primero Yo me quiero montar Solo no puedes jugar Amigo primero quiero yo No debes pelear Discutirlo está bien Comparte y podréis tener los dos Ahora ya lo sé Ahora ya lo sé Podemos compartir Juntos podemos pasarlo bien Ahora ya lo sé Vamos a compartir Estaremos muy felices así Las dibujas son muy guays Son muy guays Son muy guays ¿Te gustan grandes o chicas? Podemos hacer más Pon jabón en la bañera Haré más burbujas Es redonda y bonita Haré muchas más Oh, cariño, ¿dónde estás? Agárrame, sal de ahí Hay muchas burbujas aquí ¿Qué está pasando? Oh, mamá, quiero jugar Quiero hacer burbujas Oh, bebé, hay que soplar Las burbujas saldrán Jajajajajaj payse Las burbujas son muy guays Son muy guays Son muy guays Que gustan grandes o chicas Podemos hacer más Pon jabón en la bañera Haré más burbujas Es redonda y bonita Haré muchas más Hazla más grande y más grande, es redonda y grande Vamos todos a jugar, me encantan mis burbujas Las burbujas son muy guays, son muy guays, son muy guays Si te gustan grandes o chicas podemos hacer más Pon jabón en la bañera, haré más burbujas Es redonda y bonita, haré muchas más Hazla más y más grande, es redonda y grande Vamos todos a jugar, me encantan mis burbujas Las burbujas son muy guays, son muy guays, son muy guays Si te gustan grandes o chicas podemos hacer más Elatito chomí, elatito chomí Un no, voy a pedir, voy a tomar el ajo ¿Cuál debería elegir? ¿Cuál debería elegir? ¿Cuál debería elegir? ¿Cuál debería elegir? El atito chomí, uno voy a pedir, voy a tomar helado ¿Cuál debería elegir? ¿Cuál debería elegir? ¿Mango o kiwi tal vez? Voy a tomar helado El atito chomí, el atito chomí De melón, si puede ser, voy a tomar helado El atito chomí, el atito chomí Oh, mi heladito perdí, quiero tomar helado Oh, muy triste estoy, oh, muy triste estoy mi helado Oh, se perdió, quiero tomar helado Oh, no, debes temer, oh, no, debes temer Pronto te ayudaré, encontraré tu helado El atito chomí, el atito chomí Otro quiero comer, lo tomaremos juntos El atito chomí, el atito chomí Otro quiero comer, lo tomaremos juntos Come on ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Miedo da, miedo da Otra vez el monstruo, mal espeluznante Ayúdame, ayúdame Oh, no temas, oh, no temas Miraré, miraré, era solo un árbol No era ningún monstruo A salvo estás, a salvo estás ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Miedo da, miedo da Otra vez el monstruo, mal espeluznante Ayúdame, ayúdame Oh, no temas, oh, no temas Miraré, miraré Es solo una luz, no era ningún monstruo A salvo estás, a salvo estás ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Miedo da, miedo da Otra vez el monstruo, mal espeluznante Ayúdame, ayúdame Oh, no temas, oh, no temas Miraré, miraré Es solo una toalla No era ningún monstruo A salvo estás, a salvo estás ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Miedo da, miedo da Otra vez el monstruo, mal espeluznante Ayúdame, ayúdame Oh, no temas, oh, no temas Miraré, miraré Era solo mami No era ningún monstruo A salvo estás, a salvo estás Yo sé cari KU,БU Bah, ya no acabo KU BUTUH Aa' ¡Cur보 Eyahku! zu센 eher Ku takut Ku takut Ku tak bisa tidur Ada monster di sini Ayah tolong aku ayahku yang kuat seorang superhero Ku sayang, ku sayang Ayahku yang hebat, terbaik sedunia Dan pemberani Ku butuh ayahku, ayahku yang super Ku takut, ku takut Aku terjatuh dan kesakitan Ayah tolong aku Ayahku yang kuat, seorang superhero Ku sayang, ku sayang Ayahku yang hebat, terbaik sedunia Dan pemberani Ku butuh ayahku, ayahku yang super Ku takut, ku takut Aku terjatuh dan kesakitan Ayah tolong aku Ayahku yang kuat, seorang superhero Ku sayang, ku sayang Ayahku yang hebat, terbaik sedunia Dan pemberani Ku butuh ayahku, ayahku yang super Ku takut, ku takut gelap, ku takut gelap Ku sayang, ku sayang, ayahku yang hebat Ku butuh ayahku yang super Ku butuh ayahku yang super Oh no, eso esta mal Oh bebe, eso esta mal Oh bebe, eso esta mal Aquí esta tu biberon Oh no, eso esta mal Oh no, eso esta mal Oh bebe, eso esta mal Aquí esta tu biberon Oh no, eso esta mal Oh bebe, eso esta mal Oh bebe, eso esta mal Aquí esta tu biberon Oh, no, no, eso está mal, oh, no, eso está mal Oh, bebé, eso está mal, aquí está tu biberón Oh, oh, chami, chami, oh, oh, chami, chami Cuando te quiero practicar, toma tu biberón Toma tu biberón Ok, let's go Me duele la barriga, me siento mal Y mi pañal huele muy mal Quiero llorar, mami, ayuda Quiero estar cómodo y feliz Oh, mi bebé, ¿por qué lloras? Yo iré y te revisaré Te ayudaré a estar mejor Tranquilo, mami está aquí Ahora me siento mejor Mi pañal está limpio y no vele Aquí estoy súper feliz Ahora tengo que ir a dormir Mami, ¿por qué me siento así? Estoy hambriento y molesto Quiero llorar, mami, ayuda Quiero estar cómodo y feliz Oh, mi bebé, ¿por qué lloras? Yo iré y te revisaré Te ayudaré a estar mejor Tranquilo, mami está aquí Ahora me siento mejor Mi estómago está lleno Aquí estoy súper feliz Ahora tengo que ir a dormir Ahora tengo que ir a dormir ¡Bien! ¡Bien! Mi bañera se perdió Ahora sí Pronto yo te limpiaré Ya muy bien Te sentirás No te vayas nunca Mi bañera se perdió Mi bañera se perdió ¿Dónde estás? Te encontraré Mi bañera se perdió Vamos a encontrarla Oh, amigo triste estoy Mírenme muy sucia voy Oh, amigo triste estoy Es que voy muy sucia Oh, amigo triste estoy Mírenme muy sucia voy Oh, amigo triste estoy Es que voy muy sucia Mi bañera ahora sí Pronto yo te limpiaré Ya muy bien te sentirás No te vayas nunca Mi bañera se perdió ¿Dónde estás? Te encontraré Mi bañera se perdió Vamos a encontrarla Oh, amigo triste estoy Mírenme muy sucia voy Oh, amigo triste estoy Es que voy muy sucia Oh, amigo triste estoy Mírenme muy sucia voy Oh, amigo triste estoy Es que voy muy sucia Mi bañera ahora sí Pronto yo te limpiaré Ya muy bien te sentirás No te vayas nunca No te vayas nunca No está bien comparte Comparte y podréis tener No, no, amigo, yo voy primero. Montamos en bici, ganaré la carrera. Amigo, primero quiero yo. No debes pelear, discutirlo está bien. Comparte y podréis tenerlos tú. Ahora ya lo sé, podemos compartir. Juntos podemos pasarlo bien. Ahora ya lo sé, vamos a compartir. Estaremos muy felices así. Yo me quiero montar, solo uno puede jugar. No, no, amigo, yo voy primero. Yo me quiero montar, solo uno puede jugar. Amigo, primero quiero yo. No debes pelear, discutirlo está bien. Comparte y podréis tenerlos tú. Ahora ya lo sé, podemos compartir. Juntos podemos pasarlo bien. Ahora ya lo sé, vamos a compartir. Estaremos muy felices así. Tal vez un círculo también. ¿Cuál es el E-I-I-T? ¿Cuántas formas pueden ser un triángulo? Tal vez un círculo también. No lo hablamos así.